Me da mucho gusto recibir a mi querido amigo Moisés Aurón. Este doctor que es muy inquieto y que tiene muchas maneras diferentes de ver la medicina. Siempre científico, sin duda, pero también metafórico, retórico y dialéctico. Moisés desarrolla en la Cleveland Clinic una manera muy especial de ver la medicina interna en adultos, en adolescentes y en niños. Tenemos muchos años haciendo cosas universitarias y nos unen muchas circunstancias científicas. Una vez más tengo a Moisés en el foro. Se van a sorprender con su manera de ver la medicina. Muchas gracias y bienvenido. Moisés. Hola, muy buenos días. Es un placer para mí estar aquí con ustedes en este congreso del Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad y agradezco mucho la gentil invitación para estar aquí presente con ustedes, especialmente el doctor Víctor Hugo Córdoba Pluma. A continuación hablaremos de complicaciones de la obesidad en infancia y adolescencia. No tengo ningún conflicto de intereses que declarar. Este es un índice que seguiremos para poder delinear todo el ambicioso proyecto que tengo en la siguiente hora de discutir con ustedes sobre epidemiología de obesidad infantil, factores genéticos de obesidad mórbida, síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular, apnea obstructiva, enfermedad renal, enfermedad cerebrovascular e hipersensión intracraniana, complicaciones musculoesqueléticas y finalmente concluiremos con tratamiento farmacológico y quirúrgico. Hay que entender que la obesidad en pediatría es un problema que está existiendo a nivel global. Se define en pacientes de 2 a 19 años como obesos y el índice de masa corporal es más de 95 por ciento o el índice de masa corporal es más de 30 sobre pese cuando el índice de masa corporal es más del 85 por ciento y la obesidad extrema es cuando están en la percentila 99 o tienen un índice de masa corporal más de 35 en niño. son las curvas que podemos utilizar que ajustan a las percentilas de masa corporal y es muy importante entender que en pediatría hay una oportunidad muy grande del reconocimiento de la obesidad. Es común que los pediatras no reconozcan esto, prefieran delinearlo como sobrepeso o buscar las percentilas del índice de masa corporal es más del 95 por ciento, más del 99 por ciento y yo he visto pacientes que tienen índice de masa corporal absoluto de 40 o arriba y no se reconoce como obesidad mórbida. En estos momentos se afecta más de 12 millones de niños, o sea, casi un tercio de la población de niños y adolescentes son obesos. Ha habido un incremento de tres veces en el adolescente y más de cuatro veces en niños en edad escolar. Esto de acuerdo a las encuestas nacionales en las décadas pasadas. En los datos más recientes que hay muestran que de uno a cinco niños son obesos, con una prevalencia del casi el 20 por ciento en este año, principalmente en adolescentes y niños en edad escolar del 18 por ciento y en preescolares del 14 por ciento. Esto es muy relevante entenderlo. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a tener una evolución longitudinal al ser obesos con altas complicaciones en la edad adulta. Y aquí vemos cómo ha habido un crecimiento en la obesidad tanto en la población adulta como en la población de niños y adolescentes en los Estados Unidos. Y esto se replica también en los países latinoamericanos. Ahora, esto es una gráfica que nos demuestra la demografía de esta distribución de obesidad y vemos que desafortunadamente en la población hispana es donde tienen la mayor prevalencia de obesidad. Vemos que totalmente 25.8 por ciento. Y en los niños es el promedio y en los niños es hombres, varones, varones 28 por ciento del total. O sea, es muy por arriba del promedio de obesidad que habíamos dicho que es casi el 20 por ciento en el 2020. Esto ocurre mayormente en estratos socioeconómico y socioeducativo bajo, más importante en los estados del sur, en Mississippi y en Luisiana, que son estos estados que vemos aquí. Y bueno, el estudio de Bogaluz en Luisiana, que es un estudio clásico, que básicamente buscó el peso y talla en niños de 5 a 17 años, encontrando cómo el sobrepeso aumentó casi el 50 por ciento y la obesidad subió del 5 por ciento al 30 por ciento. Se muestra cómo obviamente la influencia de los factores culturales y obviamente la baja, los bajos niveles socioeconómicos y educativos influyen. Y bueno, vemos cómo la obesidad entre menor sea el nivel educativo en la familia, mayor es el riesgo de obesidad. Y vemos cómo la gente que no tiene, los padres que no tienen el diploma del bachillerato, tienen mayor prevalencia de obesidad. Esto en el siglo anterior. Y en la década anterior también, la presencia de falta de estudios de bachillerato también tiene mayor prevalencia de obesidad. Y cuando han obtenido el bachillerato es un poquito menor, tienen un poco de educación de universitaria, es aún menor y si ya han terminado la universidad y tienen estudios de posgrado, bueno, es la menor prevalencia. Entonces hay una correlación muy importante entre el grado educativo y el desarrollo de obesidad en los niños. Era una gráfica más reciente. Comparamos, bueno, como la prevalencia de obesidad en en mil setenta y cinco. México tenía una prevalencia muy importante, casi casi el cuarto, quinto lugar mundial. Y bueno, esta se ha ido disminuyendo un poco y sigue siendo muy prevalente en comparación con el resto del mundo. Y hay que entender que, bueno, eso está afectado por la densidad poblacional. Pero es evidente que es una crisis de salud pública muy importante. Este es un estudio que fue publicado el año pasado y me parece muy interesante comentarlo. Y nada más, va a ser muy breve mi intervención en esto, es el cómo evaluar los estudios, cómo leer la literatura y entender que hay muchos errores de inferencia en los estudios de obesidad. Y esto es importante, ¿por qué? Porque no se pueden comparar diferentes tipos de poblaciones y hay que entender todos los factores que rodean a estos grupos. Y tienen la referencia al fondo de la diapositiva para poderla leer. Bueno, hay ciertos factores asociados, por ejemplo, cuando hay obesidad antes del embarazo, bueno, esto va a afectar el desarrollo del lactante. Y bueno, obviamente hay un incremento en la en la grasa subcutánea. La falta de lactancia contribuye también al desarrollo de obesidad en el niño. La lactancia exclusiva disminuye el riesgo. Sin embargo, solamente el 13 por ciento de la población hace lactancia exclusiva. Que hay una correlación entre los estados con menor tasa de lactancia y los estados con mayor tasa de obesidad. Y es muy importante la educación en la población. Y este estudio es muy relevante, publicado este año comparando la prevalencia de obesidad, de adiposidad neonatal con el desarrollo de obesidad en la infancia. Este es la cohorte de inicio saludable o Healthy Start. Son casi mil pacientes en el cual la adiposidad neonatal media era del 9 por ciento, más o menos 4. Y por cada incremento en la desviación estándar de 0.2 en el mismo masa corporal, aumentaba la tasa de obesidad. Y esto fue independiente de género, raza, etnicidad o duración de lactancia. Obviamente, la comida alta en calorías es más barata. La comida chatarra, como vemos aquí, es más barata que comprar frutas y vegetales en lo que llamamos el inner city, la ciudad cerca de downtown donde se concentran estas poblaciones. Las tiendas no venden verduras, no venden frutas. Ir a un supermercado que vende frutas y verduras está más retirado y son caras y poco accesibles desde el punto de vista económico. Asimismo, ha habido un incremento en los endulzantes derivados del maíz y heridas azucaradas. El consumo de refrescos desafortunadamente influye mucho en esto. Y obviamente el sedentarismo hay una menor expulsión al sol y una correlación entre deficiencia de vitamina D y obesidad. El impuesto a refrescos en México es un estudio que hizo la doctora Colchero, Arantxa Colchero, en el cual demostraron que una disminución del consumo de refrescos del 8%. Bueno, ojalá que esto se refleje en una mejoría en la epidemiología de obesidad en los niños en México. Bueno, hemos hablado de la adiposidad neonatal, se correlaciona con incremento en la obesidad de la infancia. La teoría del desarrollo en el Reino Unido estudió a más de 10 mil pacientes que nacieron entre 1911 y 1930. Y todos estos pacientes que tenían muy bajo peso al nacer desarrollaron obesidad, desarrollaron síndrome metabólico, con mayor resistencia a la insulina. Entonces, es muy interesante los efectos. De hecho, las madres obesas pueden tener un mayor riesgo de niños con menor peso al nacer y obviamente que hay una, que este bajo peso no se correlacione con la adiposidad, que tengan un aumento en la adiposidad en correlación con la masa muscular. Otros factores asociados, el uso de medicamentos, el uso de antidepresivos y antipsicóticos en los adolescentes. Y bueno, hay que entender que estos medicamentos, muchos medicamentos van a tener un efecto importante en el desarrollo de mayor apetito y de mayor ganancia ponderal. Y bueno, en el caso de uso de antipsicóticos, de antidepresivos, de anticonvulsivos, antidiabéticos, etcétera, tratar de utilizar alternativas que puedan tener un menor efecto en el apetito y el desarrollo de obesidad. Ahora, este es un estudio en el uso de los edulcorantes, en el cual ven que no tiene una contribución relevante en la pérdida ponderal a largo plazo. De hecho, en el estudio de San Antonio se asociaron con un incremento en la variación ponderal de los pacientes. Y el estudio de salud de las enfermeras mostró que la ingesta de dos refrescos de dieta por día aumentaban el incremento de la enfermedad coronaria e insuficiencia renal crónica en contra del incremento de la ingesta de un refresco de dieta al mes. Lo mejor es que la gente tome agua, no refrescos. Y bueno, las consecuencias es un incremento en los costos muy relevante. Se ha ido de 78 billones de dólares en Estados Unidos a 147 billones. Las consecuencias del desarrollo de hígado graso no alcohólico, resistencia a la insulina y diabetes, hiperlipidemia, apnea obstrucción del sueño, complicaciones musculoesqueléticas, etcétera. Y bueno, el 18 por ciento de los adolescentes tienen prediabetes y esto incrementa su humor de inmortalidad cardiovascular en un 37 por ciento y la obesidad persiste de manera longitudinal de la infancia hacia la adultez. Y bueno, algunas iniciativas gubernamentales, estos en la época del presidente Barack Obama, mostraron en tratar de cambiar las actividades, esto en el periodo gubernamental actual realmente ha sido muy deficiente la actividad en contra de la obesidad por razones extraordinariamente obvias. Y en aquel entonces, el objetivo era reducir la tasa de obesidad infantil del 17 al 5 por ciento para dentro de 10 años. del estadio, del estadio de los indios de Cleveland, que es el Progressive Field, y el nombre anterior al Jacobs Field. Vamos a hablar de esta manera, no se asusten por esto, simplemente demostrarles que hay síndromes genéticos que están asociados con obesidad y resistencia a la insulina, y es común que los pediatras no los puedan identificar, y esto es más bien los endocrinólogos pediatras o los genetistas. Tenemos el pseudo-hipoparatiroidismo 1A, la enfermedad de Alström, la enfermedad de Bardet-Bietel, el síndrome de Beckwith-Wiedemann, el síndrome de Carpenter, la enfermedad de Cohen, el síndrome de Prader-Willi, que es probablemente el que más comúnmente la gente pueda reconocer como desarrollo de obesidad mórbida en infancia, y hay síndromes nuevos, como la deficiencia de leptina, la deficiencia del receptor de leptina, la deficiencia del propio melanocortina, falla de prohormona convertaza, haploinsuficiencia del receptor 4 de melanocortina, etcétera. Y hay numerosos genes que ya están identificados con estos síndromes o con otros, y bueno, se pueden hacer estudios que puedan ayudar a identificar genes específicos. Y bueno, si hay desarrollo, ya hay retraso del desarrollo, bueno, se puede hacer cariotipo, estudios de medilación del DNA, y bueno, esto puede ayudar a la identificación de estos diferentes tipos de síndromes. Si no hay defectos del desarrollo, pero hay trastornos de leptina, insulina por insulina, bueno, se puede ver identificar la deficiencia de leptina, o bien los diferentes síndromes de los cuales les he mencionado. Y esto generalmente en la obesidad en el niño. Es importante tratar de buscar esto y ahondar en la identificación de los mismos, ya que puede hacerse un tratamiento metabólico más eficaz desde edades tempranas. Yo creo que la mayor parte de los casos es simplemente por pobre educación de los padres y exposición a bebidas azucaradas y a alta ingesta de carbohidratos y pobre ingesta de proteínas. Y obviamente el sedentarismo, del cual está siendo más influenciado por el uso de teléfonos, el uso de videojuegos. Este es el Salón de la Fama y Museo del Rock and Roll. Ahí hay una escultura entera del doctor Córdoba Pluma con su famosísima guitarra eléctrica. Continuando, con síndrome metabólico, bueno, esto es la definición del síndrome metabólico en pediatría. En los niños menores de 10 años que tienen obesidad con una percentilidad más de 90, en los adolescentes también percentilidad más de 90, pero también la presencia de hipertrigliceridemia, hipoalfalipoproteinemia, hipertensión y obviamente glucemia en ayuno alterada. En pacientes que son mayores de 16 años, ya se usan todos los criterios de la adultez. Y vemos cómo, bueno, hay un efecto preinflamatorio con un incremento en la proteína C reactiva de alta sensibilidad que va aumentando de manera progresiva conforme aumenta la categoría de obesidad, o la interleucina 6. Y bueno, pues hay muchos marcadores de resistencia a la insulina y muchos marcadores metabólicos. Y por ejemplo, la diponectina, bueno, va a disminuir la resistencia a la insulina, disminuye el estrés oxidativo. Y bueno, la deficiencia de la diponectina va a tener un efecto muy importante en el desarrollo de resistencia a la insulina. La presencia de proteína C reactiva, el incremento en el fibrinógeno, la presencia de grelina, que obviamente cuando el estómago aumenta, bueno, debe de disminuir y aumentar la saciedad. Sin embargo, los pacientes obesos o con obesidad morbia, que tienen un incremento en el tamaño del estómago, bueno, sí, hay una sobreproducción de grelina y entonces confiere los efectos adversos. Y bueno, también la presencia de leptina, bueno, va a aumentar la saciedad. La presencia de otros marcadores proinflamatorios, como el límelo D, los receptores activadores de los peroxisomas, etc. Y aquí, bueno, vemos qué sucede con la obesidad. Bueno, hay un incremento en la leptina, disminución de la diponectina, que como habíamos visto, disminuye la resistencia a la insulina y el estrés oxidativo. Y bueno, esto va a llegar a la resistencia de la insulina y obviamente a hiperinsulinemia. Y bueno, lleva al desarrollo de diabetes, enfermedad cardiovascular y obviamente enfermedad crónica. Y bueno, pues como hemos visto, hay un efecto inflamatorio por la acumulación de ácidos grasos libres. Y bueno, pues todo. ¿Qué sucede? Que cuando hay pérdida de peso, cuando hay actividad física, bueno, aumenta esa diponectina, disminuye la resistina y bueno, disminuye la resistencia a la insulina. Obviamente lo mismo, disminuye la inflamación. Entonces, hay una disminución a la resistencia en la leptina y obviamente conlleva a una disminución en el apetito. Sin embargo, cuando hay una disfunción de los adipocitos, hay mayor inflamación, mayor producción de leptina y con resistencia a la misma, bueno, se genera mayor apetito y ya se hace un círculo vicioso. Y bueno, estos ya son estudios más nuevos de cómo, bueno, hay la resistencia a la leptina y lleva a mayor apetito, mayor estrés a nivel ribosomal. Como también la resistencia a la grelina hace lo mismo. ¿Cómo podemos hacer la medición a la sensibilidad a la insulina? Bueno, hay diferentes modelos. El modelo homeostástico, la relación de glucosa insulina y uno, el índice cuantitativo de sensibilidad a la insulina, el índice de maxuda. Y bueno, vemos cómo en estudios en niños que tienen índice de masa corporal de más del 95%, todos estos tienen una prueba de tolerancia a la glucosa anormal y, bueno, en su prevalencia en estos de intolerancia hasta el 13% y la de la diabetes hasta el 2% en los niños que tienen elevación de la insulina en ayuno anormal. Este es un estudio muy interesante en estos pacientes y vemos cómo los niños que tienen tolerancia a la glucosa anormal tienen un incremento en la... déjenme si tengo el apuntador láser. Tienen una mayor cantidad de insulina y obviamente una prominente resistencia a la insulina y una mayor cantidad de triglicéridos, lo cual se correlaciona con el defecto de hiperglicemia. Y bueno, obviamente estudios poblacionales han demostrado una correlación entre la obesidad infantil y el desarrollo de diabetes en la edad adulta y obviamente que es cinco veces más riesgo de desarrollo de diabetes en los pacientes que tienen una obesidad que persiste desde la infancia. Y este es el estudio CERC que se realizó en adolescentes con diabetes y para tratar de buscar la prevalencia de factores de riesgo coronario y esto encontró que aumenta la prevalencia de los mismos y era completamente dependiente de la obesidad y del control glucémico. El 21% tenía anticuerpos contra la decarboxilasa de ácido glutámico 65 y el 10% anticuerpos contra islotes de Langerhans. Entonces vemos cómo la presencia de autoinmunidad en pacientes con diabetes tipo 2 también es muy relevante. Bueno, obviamente la acantosis nígrica, sonágrica, como dicen aquí, aumenta de manera proporcional a la prevalencia del índice de masa corporal, siendo hasta del 51% en los pacientes con diabetes. Obesidad. Y bueno, esto está, la hipótesis está cerca del mismo, es que hay factores de crecimiento que van a estar influenciados por la insulina con proliferación de queratinocitos y fibroblastos térmicos y que van a ocasionar el desarrollo de la misma. Bueno, en los estudios, los estándares de diabetes del 2020, bueno, ha mostrado que el escrutinio del diabetes en niños debe hacerse en la gente, que los niños que tienen sobrepeso u obesidad, más cualquiera de los siguientes, historia materna de diabetes o de diabetes gestacional, historia familiar de diabetes, la raza, especialmente nativos americanos, afroamericanos, latinos, asiáticos o islaños del Pacífico, gente que tiene síndromes de resistencia a la insulina, como acantosis, hipertensión, disepidemia, ovarios poliquísticos o bajo peso al nacer, o bien cuando hay un inicio de la obesidad antes de los 10 años de edad. Bueno, ah no, perdón, el inicio de este escrutinio debe hacerse a los 10 años de edad o cuando empiece la pubertad, de preferencia cada 3 años. Debo decir que es común que haya una oportunidad para el desarrollo de esto y que se haga un mayor escrutinio. Los pediatras potencialmente pueden tender a no hacer el escrutinio de hiperglicemia en estos pacientes y es muy importante que en México se haga dada la prevalencia de obesidad tan importante. Obviamente, las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos tienen hiperandrogenismo y resistencia a la insulina y enfermedad cardiovascular muy relevante. Y obviamente cuando se hacen cirugía bariátrica en estos pacientes, básicamente tienen la resolución de muchos de estos síntomas. Y bueno, en los pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos, hay un incremento de dos veces del riesgo de enfermedad arterial coronaria y enfermedad cerebrovascular. Obviamente, una de las cosas que tenemos que cuidar es el desarrollo del hígado graso, que pueden comenzar con una estiatosis asintomática y evolucionar una estiatosis no alcohólica y, consecuentemente, a la desarrollo de cirrosis hepática. De hecho, la cantidad de pacientes con cirrosis hepática que tienen hígado graso no alcohólico es mucho mayor, más que los alcohólicos y los que tienen hepatitis C. Hoy, la prevalencia del mismo es del 2% en niños normales hasta el 77% en niños y adolescentes obesos. Y de hecho, en autopsia, 74 niños y adolescentes, bueno, es el 9.6% de la población y 38% en obesos. Y los hispanos tienen cinco veces más riesgo de hígado graso. En la encuesta de salud y nutrición, obviamente el 10% con obesidad severa tienen transaminasas y obviamente esto sucede en una mayor proporción en los adolescentes que tienen ingesta de bebidas alcohólicas más de cuatro veces al día. Y bueno, pues hay una correlación entre los pacientes que tienen mayor adiposidad, o sea, la fracción de grasa hepática, menor, considera una menor concentración de adiponectina. Recuerden, la adiponectina disminuye la resistencia a la insulina. Una mayor cantidad de grasa, bueno, disminuye la sensibilidad a la insulina, correlaciona con una mayor cantidad de grasa visceral y con hipertrigliceridemia. Y de hecho, en pacientes obesos, la resonancia magnética en ayuno muestra una prevalencia de 32% de hígado graso en este estudio de adolescentes que tenían incremento en las transaminas. Y bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de hígado graso? Es una elevación de la ALT, dos veces alimento superior a lo normal, y obviamente se hace todo el desarrollo de estos tipos. Se quiere uno descartar otras causas de hipertransaminasemia. Se hacen estudios antivirales, seruloplasmina, alfoma antitreptina, antinucleares, anticuerpos, hígado y riñón y músculo, antimitocondriales. ¿Por qué? Porque se quieren descartar todos los otros factores que puedan llevar al desarrollo de cirrosis. ¿Para qué? Para decir, bueno, no tenemos otros factores, entonces esto es simplemente hígado graso solamente. La recomendación de la Asociación Americana de Gastroenterología es la pérdida ponderal, ejercicio y dieta, y si a pesar de ello la ALT sigue estando dos veces arriba de lo normal, se recomienda biopsia de hígado. La plastografía por restaurancia magnética se puede utilizar y tiene una buena correlación con la biopsia. Los tratamientos actualmente es básicamente la recomendación de pérdida de peso, ejercicio aeróbico y obviamente de las diferentes asociaciones la dieta mediterránea. Interesantemente, no hay un papel relevante aún del tratamiento farmacológico. Esto es interesante porque hay que, bueno, hay muchos estudios tratando de buscar el rol de las estatinas, el rol de la metformina, etcétera, pero más que nada es el tratamiento farmacológico el que debe de, el tratamiento de cambios de dieta y aumento de ejercicio los cuales se apoyan. Y obviamente, pues probablemente el manejo de la obesidad, este bueno, esto sí habrá un rol de la farmacología y eso puede afectar al disminuir el peso, afectar el hígado graso y la cirugía bariátrica de manera, de igual manera. Esta es una vista de la ciudad de Cleveland desde el lago Erie y pueden ver hacia la derecha es el Estadio de los Cafés de Cleveland, un estadio increíble para un equipo tan increíblemente malo. Aquí está el Museo del Rock and Roll y este es el Museo de Ciencias. Aquí pueden ver el domo donde está un cine increíble en este. Y este es el Rascacielos del Key Bank y esta es la Torre de Tower City. Bueno, los efectos de la obesidad en la enfermedad cardiovascular. Hay una prevalencia de la hipertensión arterial del 3.5% de los adolescentes. La obesidad severa incrementa el riesgo hasta tres veces más y bueno, obviamente el riesgo de hipertensión aumenta hasta casi cinco veces en obesidad extrema con el desarrollo de sus comorbilidades. Y obviamente, bueno, pues la obesidad va a tener un efecto en la activación del de geronina en chiotensina en aldosterona. Va a haber, obviamente, el incremento en el estrés oxidativo, la disfunción endotelial. Bueno, esto lleva al desarrollo de daño vascular, vasoconstricción y trombosis. Bueno, hay una vasoconstricción en la arteria ferente glomerular. Bueno, hay retención del líquido y bueno, pues todo esto conlleva al desarrollo de hipertensión y bueno, aquí podemos ver cómo diferentes tipos de antihipertensivos pueden tener un efecto en el control de la hipertensión de manera fisiopatológica. Y bueno, las diferencias de hipertensión por grupos étnicos muestran una mayor prevalencia en pacientes afroamericanos, en pacientes hispanos, una mayor cantidad de hipertensión en comparación con los pacientes caucásicos. Y bueno, aquí podemos ver lo mismo como los pacientes que tienen obesidad, que tienen peso saludable, que tienen riesgo de obesidad y que tienen obesidad o sobrepeso, cuando los pacientes con sobrepeso van a tener una mayor presión arterial sistólica tanto en el día como en la noche en comparación con los otros pacientes. Van a ver una mayor cantidad, una mayor espesor en el ventrículo izquierdo, va a haber una mayor la antropometría, bueno, van a ver mayor circunferencia de la cadera, el pliegue del tríceps, sube escapular, suprahiliaco y la suma de todos los pliegues. En la circunferencia abdominal y grasa subcutánea aumenta la presión arterial en 2 a 3 milímetros de mercurio por categoría con mayor naturaleza y engrosamiento del ventrículo izquierdo. Y obviamente que a mayor cantidad de grasa corporal hay una mayor prevalencia de hipercolesterolemia e hipertriceridemia, una mayor prevalencia de hipoalfa lipoproteinemia y mayor LDL. Y bueno, hay causas secundarias de hiperlipidemia que pueden ser externas como dietas, endocrinas como hipotiroidismo, como ovario poliquístico, insuficiencia rona crónica, pacientes con enfermedad de virus inmunodeficiencia humana, obviamente colestasis, enfermedades inflamatorias como lupus o arqueos reumatoides, testaurismosis u otra. Bueno, pues los escrutinios para hiperlipidemia, bueno, generalmente se recomienda el, esto es por la Asociación Americana de Pediatría, hacer un escrutinio universal a partir de los nueve años. Bueno, y obviamente lo mismo, bueno, y estos dicen que universal especialmente usar, usando nada más el colesterol total y a partir de los 17 años también se recomienda de manera universal el uso del colesterol total. Es un poco, un poco especial porque en Estados Unidos se recomienda simplemente escrutinio con colesterol total. Yo hice mi servicio social en 1998 en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición con el doctor Carlos Aguilar Salinas y a mí la verdad no me gusta usar colesterol total solamente, me gusta usar un perfil de lípidos en ayunas en todos los pacientes, tanto niños como adolescentes como adultos, es una opinión muy personal y cuando yo hago escrutinio de hiperlipidemia en los pacientes con obesidad que están hospitalizados, recuerdo, yo soy un hospitalista, yo veo pacientes que están internados exclusivamente y yo prefiero pedir un perfil de lípidos en todos los pacientes en vez de colesterol solamente. Puede haber una controversia con otras personas, inclusive mi tesis de medicina interna, también el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán fue sobre el manejo quirúrgico de hiperlipidemia de hipercolesterolemia familiar heterocigota y prefiero el escrutinio con perfil de lípidos completo. Ahora, la 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 el Task Force de Servicios Prevencidos de Estados Unidos recomienda que no se haga no hay una recomendación especial para escrutinio de hiperlipidemia en personas menores de 20 años. O sea, dicen no hay recomendación, o sea, no están recomendando que no se escrutinien, simplemente no recomiendan nada, ni sí, ni no. O como decía Luis Echeverría, ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Ahora, el índice de masa corporal de más del 95%, se recone la glucosa en ayuna, con insulina cérica en ayuna, el perfil de lípidos, como he mencionado, la presión hepática, especialmente la ALT, si quieren ser muy conscientes del costo y nada más medicina de alto valor, es nada más pedir ALT solamente, la química sanguínea completa y la microalbumina. Y bueno, este estudio muestra cómo los pacientes de los diferentes grupos, vemos el grupo uno, que es niños de infancia que tienen índice de masa corporal en la infancia y la adultez, comparado con el grupo dos, que son niños que tienen índice de masa corporal de más del 35% y que no tienen adultos. Realmente no hay una diferencia significativa en el desarrollo de enfermedad de enfermedad cardiovascular. Cuando comparamos el grupo uno, que son los niños sanos con el grupo tres, que tienen índice de masa corporal de 85% en la infancia y son obesos en el niño, bueno, hay un aumento del 1.67% en el desarrollo de los factores de riesgo cardiovasculares. Y cuando tenemos el índice de masa corporal normal en la infancia, pero se vuelven obesos en la adultez, también hay un incremento muy similar a los que eran niños obesos. Entonces, es interesante entender que el desarrollo de obesidad en la adultez va a tener un efecto importante en los riesgos cardiovasculares, aun si fueron niños sanos. Ahora, este es un estudio de Dinamarca en 276.000 niños y vemos que por cada incremento de masa corporal, cada unidad de masa corporal aumenta de manera proporcional el desarrollo de enfermedad cardiovascular en la edad adulta. Y esto ocurre para ambos sexos. Ahora, esto es muy interesante cuando vemos el índice de masa corporal en la adolescencia versus la edad adulta. Entre más altos el índice de masa corporal y más altos la edad adulta, es mayor el riesgo de desarrollo de diabetes y enfermedad cardiovascular. Esta es una fotografía de Tower City que es una torre emblemática del centro de Cleveland. Bueno, el desarrollo de apnea obstructiva del sueño básicamente en los pacientes que tienen obesidad van a tener una mayor prevalencia de ronquidos y bueno, van a, cuando comparamos el desarrollo de los mismos, el paciente con neosicidad abdominal y mayor cantidad de masa grasa van a tener mayor riesgo de apnea central, tal vez no necesariamente apnea obstructiva, los pacientes con sobrepeso tienen mayor apnea obstructiva leve y moderada que los que tienen obesidad, sin embargo, los pacientes obesos tienen mayor apnea central y eso es muy importante. Bueno, el síndrome de apnea obstructiva del sueño brevemente van a tener muchos efectos clínicos para el riesgo ronquido, respiración oral, boca seca al despertar, diaporesis nocturna, cefalea matutina, enuresis, parasomnia, etc. se asocia con múltiples síndromes genéticos, por ejemplo, puede descartar, hacer hincapié en síndrome de Down, los pacientes con parálisis cerebral, Beckwith-Widman, los pacientes con Prader-Willi, etc. Bueno, las complicaciones van a ser el desarrollo de hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, insuficiente al ventrículo derecho con cuerpo pulmonar, obstrucción de la vía aérea, disfunción endotelial, resistencia a la insulina y obviamente trastornos cognitivos y del aprendizaje. La obesidad está asociada con el desarrollo de esclerosis focal y segmentaria, hay inflamación y el trastroxidativo, hay los efectos de la hipertensión en el riñón también, hay hiperfiltración, hay desarrollo de proteinuria, a mayor proteinuria o mayor daño renal, y bueno, hay incremento en la natrioresis, hay que entender que entre más temprano controlemos la obesidad, será mayor el efecto de protección de la función renal a largo plazo. Los pacientes con obesidad, bueno, pueden desarrollar hipertensión intracranial idiopática o pseudotumor cerebri, generalmente en los pacientes que tienen pseudotumor cerebri el 50% tienen obesidad y esto se manifiesta con cefalea, con dolor retroocular, con vómito, escotoma, diplopia, bueno, se hace una punción lumbar diagnóstica, generalmente la pérdida ponderal del 10% contribuye a mejorar el cuadro clínico, se pueden usar inhibidores de anidraza carbónica como cetazolamida o topiramato y en pacientes con efectos refractarios, bueno, se pueden hacer fenestraciones retinianas con láser o bien derivación de líquido cerebroespinal. Y complicaciones musculoesqueléticas, bueno, obviamente está el cuerpo cargando un peso para el cual no está diseñado genéticamente, es una cantidad de estrés sobre las articulaciones a nivel vertebral, en las rodillas, en las caderas, obviamente en el niño que se está desarrollando, se hace la enfermedad que es la tibia vara, se deslizan en los jóvenes obesos la epífisis de la cabeza femoral, pueden haber desarrollado fracturas por estrés y obviamente si hay deficiencia por vitamina D, el desarrollo de esas fracturas es mucho mayor. Es importante entender también que tengo dolor en las rodillas, tengo dolor en las plantas de los pies, tengo facitis plantar, bueno, eso no se va a resolver con una operación, se va a resolver cuando se resuelve con una operación, con una cirugía bariátrica, o sea, los pacientes tienen que bajar de peso, bajan de peso, se quita el estrés sobre las articulaciones y mejora el dolor y hay que hacer entender que esta es una de las complicaciones de la obesidad mórbida y es una de las morbilidades que suceden y básicamente disminuye la cantidad, la calidad de vida, el paciente tiene dolor de los pies, no camina, no camina, está más sedentario, está más sedentario, bueno, aumenta más de peso. Y para concluir la presentación podemos hablar del tratamiento tanto farmacológico como quirúrgico. El tratamiento es el tratamiento multimodal, estos en 236 niños y adolescentes está publicado en este año a cinco meses usando deporte, psicoterapia y nutrición y vemos como, bueno, hay una, el tratamiento multimodal contribuye a una disminución muy modesta en el índice de masa corporal, hay una disminución modesta en la resistencia a la insulina y en el efecto inflamatorio. Y vemos que cuando comparamos el efecto del profesionista en obesidad versus lo que le llamarían el lego y bueno, el lego puede ser la propia familia o bien podría ser inclusive el mismo pediatra que ahora todo el mundo cree que son expertos en obesidad y nadie tiene realmente un entrenamiento formal y podrían y puedan ser y pueden ser legos en este tema per se y vemos que el beneficio aún de uno versus otro es muy modesto a corto plazo comparado a cualquiera de los dos. sin embargo el profesionista bueno va a tener un mayor efecto en la en el en la en tratamiento de la obesidad esta es una revisión sistemática y metanálisis 78 estudios con 5300 pacientes y bueno qué pasa cuando se hace el tratamiento de la obesidad se disminuye el índice de masa corporal una unidad disminuye la presión sistólica 1.25 y los triglicéridos 1.55 miligramos por decilitro y obviamente por cada cada kilo de peso que se disminuya aumenta el HDL .55 y los triglicéridos disminuyen 2.8 y bueno el tratamiento farmacológico se puede utilizar cuando falla el manejo intensivo de cambios dietéticos y de actividad física idealmente no usar en niños menores de 16 años que tienen sobrepeso pero no obesidad y si no hay reducción del índice de masa corporal más del 4% a pesar de tomar la máxima dosis debe de cancelarse porque tiene mayor efecto de toxicidad que beneficio bueno hay muchos medicamentos que van a tener un efecto en el hambre el apetito y anorexigénicos como el rimonaban la metformin la metformin pues tiene un efecto anorexigénico tratamientos que generan una mayor mala absorción de grasas como el orlistat medicamentos que van a disminuir la resistencia a la insulina como el metformin que van a aumentar la sensibilidad a la misma como hemos mencionado y bueno tenemos anorexigénicos centrales y bueno hay otros tipos de tratamientos como la hormona de crecimiento que se usa en la enfermedad para ver willy o el octreotido en obesidad hipotalámica y no hay una preferencia por algún tipo de tratamiento per se bueno el orlistat nuestros pacientes muestra como tiene una disminución en el índice de masa corporal y bueno obviamente como en todas las estadísticas muestran todo menos lo más importante como los bikinis muestran todo menos lo más importante y ven como las gráficas bueno ustedes pueden hacer la gráfica aparecer y acá la están haciendo de punto dos punto o sea un cambio realmente mínimo un cambio de uno en el índice de masa corporal el orlistat comparado con placebo pero si lo hacen unidades más pequeñitas hacen que la gráfica se vea más grande ¿verdad? hay que tener intercuerza también cuando les hablé de los estudios de inferencia es importante analizar las cosas uno quiere decir ciertos ciertos mensajes y bueno el orlistat muestra cambios muy pequeñitos en el peso uno o dos kilitos comparado contra placebo y bueno se mantiene pero no a largo plazo no funciona vuelve a una recuperación del mismo bueno aquí vemos estudios de metformina como bueno diferentes dosis de la misma en general una en algunos estudios una disminución en la insulina y uno pero en otro no tiene un cambio relevante en la resistencia a la insulina o en el modelo mínimo de Bergman y bueno en diferentes estudios el uso de metformina muestra que puede ayudar a una pérdida ponderal de tres kilos disminuir la masa corporal de uno a dos a dos kilos por metro cuadrado disminuir la glucosa en ayuna la insulina en ayuna disminuir la resistencia a la misma con efectos variables en los lípidos a un año disminuir el peso 2.5 kilos y esto en los pacientes con apego hasta del 94% los efectos adversos de la misma la intolerancia gastrointestinal la disminución en vitamina B12 y el desarrollo de acidosis lácticas en la revisión sistemática de diferentes estudios de niños obesos muestran que bueno el metformin tiene una mayor una mayor disminución en la resistencia a la insulina y hay una tendencia a favorecer el uso del mismo y esto es importante porque en la comunidad pediátrica hay un miedo en el empezar metformin en niños con sobrepeso y con obesidad y como hemos visto en la diapositiva anterior en la gente con apego tiene un efecto importante en la disminución ponderal y del índice de masa corporal ahora la cirugía bariátrica debe de hacerse número uno en pacientes con índice de masa corporal más de 40 o con más de 35 con comorbilidades o con bien una preaponderal subóptima después de 6 meses de tratamiento en adolescentes que ya sean TANER 4 o TANER 5 o con edad ósea madura debe haber una evaluación psicológica tanto del paciente como de la familia y la cirugía bariátrica debe ser por un cirujano experimentado entrenado en cirugía bariátrica en un centro bariátrico de excelencia y ahora hoy en día muchos cirujanos ofrecen cirugía bariátrica y no tienen un entrenamiento en cirugía bariátrica y operan en hospitales pequeños que no son centros de excelencia y esto es muy importante y hay que hacer hincapié y esto no es afectar en ninguna manera ni atentar contra el negocio personal de nadie pero la cirugía bariátrica es una cirugía metabólica es una cirugía que tiene muchos efectos adversos potencialmente en manos poco experimentadas y bueno los efectos de la cirugía bariátrica son muy notables pueden resuelven las migrañas eudotomor cerebri la hiperlipidemia el hígado graso el síndrome metabólico la diabetes por ejemplo el estudio que es hecho en la Cleveland Clinic publicada en New England Journal of Medicine mostró básicamente la cura de diabetes en muchísimos pacientes más del 80% resuelve el irresotismo les había mencionado en la ovario poliquístico 80% resolución del irresotismo 100% resolución del trastorno de disfunción menstrual casi el 100% resuelve la estasis venosa recuerden el obeso tiene hectasis venosa tiene linfedema y tiene lipedema y hay grasa que se acumula en la pelvis que comprime los vasos ciliacos y que causan un empeoramiento en la en la insuficiencia venosa la cirugía bariátrica resuelve esto los pacientes con hiperuricemia se resuelven el 77% los trastornos de osteoartritis y degenerativa se resuelven en el 40 al 70% en los pacientes que tienen incontinencia de esfuerzo se resuelven en el 80% el reflujo hasta el 98% y esto en los pacientes que se hacen derivación en Y el paciente que hace una manga gástrica la manga gástrica es un procedimiento de alta presión y puede de hecho aumentar el reflujo pues tener cuidado en quién se hace qué procedimiento se resuelve la hipertensión la enfermedad cardiovascular el asma la apnea de sueño y la depresión y bueno aquí vemos la derivación en Y en la cual el estómago se mantiene y esto permite que los jugos biliares y pancreáticos puedan llegar y bueno se unen al 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 yayuno en en de manera distal y bueno aquí está la manga gástrica en la cual vemos cómo se quita el estómago el 80% del estómago y se queda una un tubo en el cual es una continuación del esófago hacia el duodeno bueno esta es una otra ejemplificación aquí vemos otras cirugías como la banda gástrica que realmente tiene poca poca duración de su efecto y bueno pacientes que tienen obesidad muy severa con se macia corporal del 60 70% bueno se hacen unas derivaciones muy agresivas como la derivación bilia pancrática pancreática y bueno pues este es en estudios adolescentes vemos cómo los pacientes que tienen la manga gástrica no es la 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 banda gástrica versus la la derivación en Y bueno como la derivación en Y tiene un mejor efecto bueno no hay un mejor efecto en el desarrollo de presión arterial hemoglobina glucosilada interresistencia a la insulina colesterol y triglicéridos y bueno la 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 manga gástrica y puse banda gástrica desde la manga gástrica la sleeve gastrectomy la manga gástrica va en aumento y la banda gástrica que iba aumentándose va disminuyéndose su uso ¿por qué? porque su eficacia ha demostrado que no es tan importante y esto es el estudio teen labs uno de los estudios más importantes de cirugía bariátrica en adolescentes ahora el estudio teen labs en una publicación más reciente en el 2016 muestra como los pacientes que tienen gastrectomía en banda bueno pues este ven como hay cambios relevantes en el índice de masa corporal el cambio del 30% del índice de masa corporal y bueno cuando comparamos ambos el paciente con manga gástrica a 3 años tiene 100% resolución de la diabetes 100% resolución de prediabetes 55% resolución de la disipidemia 56% reducción de la hipertensión arterial sistólica o resolución de la misma 100% resolución de la enfermedad renal crónica y bueno la deficiencia de folato B12 vitamina D y ferretina aumenta de manera muy importante en ambos en ambos grupos entonces es importante mantener la suplementación de los mismos se recomienda una multivitamina vitamina B12 tanto de manera diaria 500 miligramos o un miligramo intramuscular almer el citrato de calcio con niveles altos de vitamina D y bueno este es el Zebram Hall es la casa de la orquesta filarmónica o sinfónica de Cleveland que es considerada como la mejor de los Estados Unidos una de las mejores del mundo directores del autriaco Frank Welser Moss y bueno esta fachada ustedes la podrán reconocer porque se utilizó en la película Forza Aérea una o Force One con Harrison Ford y esta bueno básicamente la lo que hizo como la casa presidencial con esto yo concluyo mi participación este es mi correo electrónico este es mi cuenta de Twitter Memphis Host la cual tengo muchas actualizaciones de dando de mis internas como de pediatría este es el Cidel Arnold Miller Family Pavilion el pabellón de la familia de Cidel y Arnold Miller esta es la la fuente afuera y bueno pues este es un honor y un placer para mí haber compartido con ustedes esta hora y y agradezco una vez más al doctor Córdoba Pluma su gentil invitación para estar con ustedes muchas gracias sin duda estamos replanteando muchas cosas acerca de este tema de la obesidad porque ha cambiado la morfología de nuestros jóvenes de nuestros adolescentes las dietas cambian y estamos observando un fenómeno en las fronteras nuestro país por ejemplo en México un fenómeno en la frontera muy complicado con la pérdida de las maneras de comer nacionales adoptando las maneras de comer de otro país ya sea hacia el sur o hacia el norte pero también con todos nuestros paisanos que viven en otro país el que sea claro a nosotros nos domina siempre el tema del intercambio cultural entre los Estados Unidos de América y México y este es un foco muy especial de atención tanto por la influencia que ocurre de aquellas personas que después regresan al país o aquellas personas que no vuelven al país pero sea como sea al final la sociedad estamos enfrentando y te agradezco mucho los señalamientos al respecto un cambio en el paradigma que ha modificado el entorno genético alrededor y es que hoy por hoy de alguna manera la absorción de ciertas maneras de ciertos nutrientes domina a la absorción de ciertas grasas por un lado y por el otro lado la manera de inflamarnos ha cambiado y la manera en metabolizar o analizar bioquímicamente esto también así es que estamos ante un tema muy complicado cuando vemos que los niños y los adolescentes están recibiendo una influencia muy permisiva por nosotros los adultos en cuanto a su alimentación su actividad física pero voy más allá hay dos temas que nos preocupan mucho con los niños y con los adolescentes que son el deterioro de las maneras cognitivas y la depresión con la ansiedad que estamos encontrando de muy poca respuesta farmacológica porque parecería ser que la obesidad y la diabetes tienen una serie de neurotransmisiones directas que están modificando este entorno y es cuando más enfáticos queremos ser en el tema de que la obesidad no es un problema de acumular grasa muchas gracias por la perspectiva y por las ideas que nos has dejado pero sobre todo yo invito a la gente que aproveche la ventaja de esta manera de un entorno y un ecosistema digital para que envíe sus reflexiones sus preguntas o sus argumentarios a Moisés y no se sorprenda con que no solamente le dé una gran respuesta sino que además le envíe un artículo que uno debe revisar porque así es Moisés de académico y de inteligente un abrazo Moisés hasta allá espero que pronto pase esto para volver a estar contigo en la Cleveland Clinic de la cual siempre tengo el mejor de la luna 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 Gracias por ver el video.